Nuestro Parque Nacional Tingo María de la Región Huánuco ha sido nominado como finalista de los Premios a la Historia de Destinos Verdes 2023. Por postulación, en la categoría Comunidades Próspera con su Historia Sostenible, Parque Nacional Tingo María, conservando su biodiversidad y servicios ecosistémicos para el beneficio de la población. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado CERNAM precisó que el reconocimiento de los ganadores por cada categoría se realizará este martes 7 de marzo en la ciudad alemana de Berlín, en la Feria Internacional de Turismo ITV Berlín. El Perú se mantiene en un grupo internacional privilegiado de destinos comprometidos con la sostenibilidad, entre los que destacan principalmente las áreas naturales protegidas, Parque Nacional Tingo María de Huánuco para el Mundo.